¡Vamos! Allá por el año 1970 nació la idea de fomentar el fútbol profesional de la ciudad de Cuenca. Los protagonistas de este sueño que se convirtieron en realidad en el corto plazo fueron doctor Alejandro Serrano Aguilar y los señores Polivio Vásquez y Alfredo Peña. El respaldo ciudadano no se hizo esperar ante la iniciativa. La conyuntura no podía ser mejor al ser el doctor Alejandro Serrano el alcalde de la ciudad. Así se conformó la Comisión de Deportes dentro del Cabildo. Sus integrantes fueron los señores Gilbert Sotomayor, Ricardo Ordóñez y Bolívar Lupercio, quienes cumplieron a cabalidad la misión que se les impusiera. Entre las gestiones que se debieron hacer, obviamente, estaba el contar con la Federación Ecuatoriana de Fútbol para conseguir de ella la aceptación de la participación de un equipo de la ciudad en el ámbito profesional. Este anhelo se cristalizó en febrero de 1971 en sesión de esta entidad celebrada en el Salón de la Ciudad de la muy ilustre Municipalidad de Cuenca un mes más tarde. Esto, en el mes de marzo de 1971, nacía la Asociación de Fútbol No Amateur de la Suaye. Nació el Deportivo Cuenca. Se tomaron las primeras decisiones. El uniforme sería rojo, amarillo, con una camiseta y rayas verticales. El primer director técnico fue Carlos Alberto Raffo. El primer futbolista contratado fue Rodolfo Piazza. A él se sumaron los paraguayos Luis Martínez, a quienes les correspondió ser el autor del primer gol cuencano. La primera nómina completa del Deportivo Cuenca fue... director técnico Carlos Alberto Raffo, asistente técnico César Chepérez, preparador físico N. Gordón, Rodolfo Piazza, portero, Miguel Cartagena, portero, Obdulio Aguirre, defensa, Iván Caicedo, defensa central, Luis Martínez, volante, Leo Vigilio Daza, defensa derecho, Gerardo Laterza, defensa central, Guillermo Jaramillo, defensa izquierdo, Juan Tenorio, volante, puntero derecho, Vicente Martínez, centro delantero, Gonzalo Coronel, delantero, José Vito Cáceres, delantero. El Deportivo Cuenca tiene en su máximo goleador al argentino nacionalizado ecuatoriano Ángel El Tato Lisiardi, que poseía hasta 1998 el máximo título de Romperedes ecuatoriano, con 36, pero eso no se ha dejado de lado ya que es el máximo goleador de los morlacos con 132 goles. El equipo de artistas cuencanos, integrantes de la orquesta Los Dinámicos, dirigidos por el ingeniero Luis Rigoberto Vallejo, entusiasmados por la algarabía deportiva, se inspiraron en los logros que el equipo comenzó a dar. De ahí nace la idea de regalar a Cuenca y a su equipo la canción del Cuenquita, cuya música es la autoría del ingeniero Luis Rigoberto Vallejo, y la letra fue inspirada por Jorge Sarmiento y Rigoberto Vallejo. La canción se grabó en Quito, en el estudio de Daniel Verdugo. El pito tradicional, que es propiedad de Humberto Pesantes, se grabó en la calle, ya que era demasiado sonoro y al grabar generaba muchísimo ruido. Dicha agrupación musical estuvo integrada por director trompetista Rigoberto Vallejo, voz principal Jorge Sarmiento, primera trompeta Fausto Ramón, segunda trompeta Sixto Ramón, saxo tenor Enrique Vallejo, saxo mibebol Arturo Sall, bajo Luis Chimbo Batería Cayo Bustos.